Hoy es 30 de diciembre de 2012, pleno verano, un día luminoso, acá hay algunas plantas de maceta, vamos a hacer una pequeña postal del jardín. Estas son unas guayabas germinando, también hay unos garazá. Esta es una planta de palta muy linda, de semilla, no sé qué voy a hacer con ella porque dicen que es muy difícil lograr buena producción de semilla. Y bueno, acá hay de todo, zanahoria, selga, remolacha, zapallo, maíz, menta y otras aromáticas. Las siete capotes van a dar flores de nuevo, eso es interesante, pero no dio frutos. Acá está el maíz, hay tres plantitas ahí, una muy bien chiquitita que no se ve. Y detrás los zapallos hay también tomates, hay también zapallos acá. Esta zona está muy, muy crecida. Lo que ven ahí son acelgas y también hay unas cuantas plantas de tomate acá. Y obviamente estos zapallos enormes. Así marchan los frutos. Vamos a filmar un zapallo capurro. Tamaño de estos zapallos, este que está colgando ahí, es realmente enorme. Acá hay otro, que está más chico, pero este que está colgando acá es enorme. Es enorme. Estas son las flores masculinas. Y las flores femeninas tienen ya como la forma de zapallito ahí. Por ejemplo, está acá. Nada más por ahora. El resto del jardín está por ahí, pero ocuparía mucho tiempo el video, así que otro día lo vemos. Solo voy a agregar que parece que está cuajando un fruto de guayaba acá. Y eso es interesante. Quizás cuase otro fruto acá y no hay mucho más que eso. Y que estas acelgas están enormes también. Y que los frutitos de la raza siguen creciendo. Tengo unos cuantos. Ahora sí. Nada más por ahora.